El hongo melena de león es una especie que produce setas bastante llamativas por su extraña apariencia con filamentos largos y de color blanquecino. Es un hongo comestible muy apreciado por sus propiedades nutricionales y además contiene sustancias con propiedades medicinales. Soy el Gnomo Curioso y en este video te explicaré qué es el hongo melena de león, cuáles son sus propiedades, su importancia y cómo reconocerlos junto con muchos datos interesantes que seguramente no conocías. ¡Vamos a empezar! También conocido como Zeta Erizo o Yamabushitake, el hongo melena de león es una especie medicinal y comestible. Es muy apreciado principalmente en el continente asiático ya que forma parte de la cultura y medicina tradicional china y japonesa. Se puede encontrar creciendo en bosques templados de hayas y robles en el continente americano, asiático y europeo. Para reconocerlo tienes que tener en cuenta los siguientes detalles. La Zeta de este hongo crece formando cuerpos fructíferos redondeados y agrupados que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de diámetro. A diferencia de muchos hongos que he mostrado en otros videos, el cuerpo fructífero de este carece de estípita y sombrero. En su lugar posee un imenio bastante desarrollado que forma espinas blandas de hasta 6 centímetros de largo y que crecen a partir de su base firme que se encuentra unida al tronco de algunos árboles. Es de color blanquecino en setapa juvenil y se puede tornar amarillento y con tonos marrones cuando madura. Es un hongo que tiene hábitos a probio y parásito, lo que significa que es capaz de vivir de manera parasitaria al crecer alimentándose de árboles vivos y también crecen troncos de árboles muertos. Se alimenta de dichos troncos realizando una digestión externa al secretar enzimas que descomponen la madera en el exterior y posteriormente la absorben. En cuanto a su sabor, los consumidores aseguran que sabe muy similar a la langosta o los camarones y que es un sabor bastante suave e interesante que vale la pena agregar a sopas u otro tipo de guisos. Se suele usar como sustituto o acompañante de la carne en filetes, tacos, nachos e incluso los cocinan como nuggets. Entre los metabolitos secundarios de este hongo que han sido estudiados y presentan propiedades medicinales, se encuentran cuatro tipos de polisacáridos que poseen propiedades antitumorales, además de activar macrófagos para mejorar el sistema inmunológico y son los siguientes. También produce erinacinas y ericenonas, dos sustancias catalogadas como neuroprotectoras ya que estimulan la síntesis del factor de crecimiento nervioso. Y además tiene sustancias antioxidantes. Dichos compuestos siguen siendo estudiados por científicos para poder aplicarlos adecuadamente en forma de medicamentos, ya que de acuerdo con algunas investigaciones científicas experimentales, podrían ser muy útiles para tratar el Alzheimer, demencia, Parkinson, glaucoma y otras enfermedades neurodegenerativas. Para estudiar el efecto que tienen dichas sustancias en el deterioro cognitivo de las personas, Mori y colaboradores realizaron un ensayo clínico doble ciego en el que participaron 30 personas de ambos sexos que tenían entre 50 y 80 años y que ya habían sido previamente diagnosticadas con deterioro cognitivo leve. La metodología de este estudio consistió en separar aleatoriamente a las 30 personas en dos grupos de 15. Al grupo A se le suministraron pastillas de 250 miligramos de polvo del hongo y al grupo B se le dio un placebo. Ambos grupos consumieron dichas sustancias tres veces al día durante 16 semanas. Durante esas semanas, los sujetos de estudio fueron sometidos a diferentes pruebas para determinar la función cognitiva de cada uno y los resultados fueron los siguientes. Como se puede observar en esta gráfica, se demostró que el Yamabushi Take aumenta significativamente la función cognitiva de los participantes que lo consumieron en comparación con el grupo que consumió el placebo. En la gráfica del grupo que consumió el hongo, se puede notar que el 100% de las personas aumentaron su puntuación notablemente con el paso de las semanas. El sujeto 1 obtuvo 22 puntos en la semana 0 y 26 puntos después de 16 semanas de consumo. Los sujetos 5 y 7 en la semana 0 tenían un puntaje de 25 y 24, pero después de las 16 semanas llegaron a los 30 puntos. Por otra parte, en la gráfica del grupo que consumió el placebo, solo 6 personas aumentaron su puntuación, pero no en la misma medida que lo hicieron los del grupo anterior. Sin embargo, al concluir el experimento, los investigadores le dieron seguimiento a los participantes que continuaron sus vidas sin consumir Yamabushi Take y se determinó que después de 4 semanas sin el consumo de dicho hongo, los puntajes de la función cognitiva regresaron a los resultados de la semana 0, lo que quiere decir que el efecto que tiene este hongo en el cerebro para mejorar el deterioro cognitivo leve solamente se mantendrá si se consume de manera continua. Finalmente, se concluyó en el estudio que el Yamabushi Take puede considerarse un alimento útil para el tratamiento de la demencia sin ningún tipo de efecto secundario. También se menciona que la ingesta continua de alimentos que promuevan la síntesis del factor de crecimiento nervioso como el Yamabushi Take puede ser una manera efectiva de prevenir o aliviar la enfermedad de Alzheimer. Más allá de su importancia en la medicina por las diferentes sustancias que produce y los diferentes usos que le puede dar el ser humano, este hongo al igual que el resto cumple un papel sumamente importante en la naturaleza, ya que al crecer en troncos y alimentarse de ellos, los convierte en desechos que se disuelven en el suelo y le aportan muchos nutrientes a las plantas. Por otra parte, en su forma parasitaria, la función que cumple es la de evitar que existan plagas de árboles y así logran indirectamente que exista un equilibrio en el ecosistema. Además, también sirve de alimento para diferentes especies de animales o insectos. Recientemente, se estuvieron compartiendo en Facebook unas imágenes de un presunto melena de león enorme y con forma humanoide. Sin embargo, al observar la imagen, puedo afirmarles que es simplemente imposible que sea dicho hongo, ya que es demasiado grande para hacerlo. Además, esta zona que está en contacto directo con el agua ya habría causado la pudrición del hongo completo si fuese real al haber exceso de humedad. Finalmente, al investigar la imagen en internet, encontré que solamente una escultura llamada Erguido Sedoso en el Pantano y fue hecha por la escultora y fotógrafa Susie Brister. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si te gustó el video, puedes apoyarme suscribiéndote, haciendo clic en el siguiente botón y compartiendo el video con tus amigos. También te invito a visitar mi canal y mis otras redes para ver más contenido de este tipo. Espero verlos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!